Vámonos con Alfonso Vidrio Álvarez, él es coordinador de comunicación de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, que nos trae ahorita una noticia muy importante con estas celebraciones que vamos a tener de Halloween, de Día de Muertos, que nosotros celebramos el Día de Muertos, sobre todo, pero aquí está listo y preparado. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Sé que andas muy ocupado y me diste un tiempecito para estar aquí con nosotros en Arriba Corazones, que eso es bien importante. A ver, platícanos, ¿va a haber un festejo del Día de Muertos? Sí. ¿Cómo lo está organizado? ¿Cómo va a ser? A ver, platícame. Gracias por el espacio nuevamente, Ceci. Y bueno, comentarte a ti y a todo tu auditorio, pues que la Dirección de Profesiones también se suma a las actividades de los festejos por el Día de Muertos, que sin duda es una de las tradiciones más importantes para todo quien es mexicano, quien se siente mexicano. Es una celebración que vamos a realizar ahí en la oficina, que está ubicada en Madero número 110, a las 9 de la mañana, que los invitamos a todos a que acudan, donde vamos a tener un tradicional altar de muertos, vamos a tener también una pequeña exposición fotográfica, una pequeña exposición de poemas, y lo más importante para nosotros es que inaugura el maestro Juan Enrique Barra Pedrosa, es el secretario general de gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, también vamos a tener, para quienes nos acompañen, para poder platicar un poquito más o hacerlo más ameno, vamos a ofrecer chocolate y pan de muertos. Para no perder la tradición. Así es. Porque acuérdate que en aquellos tiempos, tú todavía no nacías, pero las abuelitas y las bisabuelitas, esperaban esta fecha para el pan de muertos, lo hacían en casa también, el chocolate pero bien batido totalmente. Es espumoso, espumoso, rico y sabroso. Así es. Oye, qué padre va a estar esto. ¿Por primera vez lo están haciendo? No, fíjate que ya es la segunda edición. Pero es la segunda edición nada más. Sí, desafortunadamente tuvimos que cortarlo por el tema de la pandemia de COVID-19 y dos años no lo pudimos realizar. Entonces estamos retomando esta actividad que para nosotros es bien importante porque es reconocer nuestra mexicanidad, no es tomar parte de lo que hacemos. Fíjate que importante saber que lo tenemos aquí, que realmente vamos a tener este festejo y es para todo el público o para nada más medios de comunicación. No, público en general, digo, no va a durar tanto tiempo, quizá durará 30, 40 minutos, pero si quieren acompañarnos y vivir un poco de lo que vamos a tener, tanto de la exposición fotográfica como de los poemas, disfrutar del altar y pues compartir también con nosotros, ¿no? A ver, la gente está participando con respecto a esto, ya que eres el coordinador de comunicación, dice Omar Escamilla, ¿tendrán varios eventos estos días? No, bueno. Solamente este festejo, ¿no? No, solo en la dirección, sí. Sí, pero en el centro de la ciudad, todos los municipios, en fin, van a tener su desfile de Halloween y de todo lo demás. Muy bien. Katia López dice, ¿puedo ir con toda mi familia al festejo? Sí, si gusta acompañarnos con tu familia, bienvenido. Dice, Omar Prieto, ¿día de muertos se festeja solo en México? No, no solamente en México, hay algunos otros países y otras culturas que también lo celebran, sin embargo, no de la misma forma en la que nosotros lo tenemos. Eso es bien importante saberlo, ¿sí? Sí, claro. Entonces, tenemos este festejo del Día de Muertos, ¿cuándo va a ser? El día martes, primero de noviembre. Martes, primero de noviembre. A las nueve de la mañana. Es correcto. ¿En dónde? Madero 110, esquina calle de Goyado. Esto está ubicado en la zona centro. Para mayor forma de identificación del edificio, pues es el edificio administrativo de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco. Eso, eso es bien importante. Muy bien. Así es. Pues vamos a ir a comer nuestro pan de muerto y nuestro chocolatito no lo vamos a tomar. Con gusto. Rico y sabroso. Muchas gracias. Me saludas al maestro. Claro. Al maestro. Oye, vámonos con las becas y profesiones. ¿Cómo andamos con las becas y profesiones? Platícame. Muy bien. ¿Cómo andan? Porque yo nomás los veo de un lado para otro y que las becas y profesiones y el maestro Almadez andan de un lado para otro, igualmente que tú, andan con muchos festejos, pero vamos con esto. ¿Qué te parece? Claro, sí, pues todavía está activa la segunda edición de Becas Profesiones. Concluye el 21 de noviembre, así es de que tienen todavía algo de tiempo para poder solicitarla, empezar a hacer los trámites y demás. Y conocer sobre todo de qué va la convocatoria, ¿no? Tenemos en seis universidades privadas la convocatoria abierta, que es la segunda edición, importante repetirlo, mencionarlo nuevamente. No solamente son licenciaturas, también tenemos maestrías y doctorados. Así es de que quien quiera y tenga la oportunidad de poder buscar este tipo de becas que van del 50 al 100%, pues está increíble. Increíble, ¿sabes cuáles son las universidades así? No, a ver, platícame. Ya me las habían dado, pero vamos a recordárselas a nuestro público, porque fíjate, Alfonso, que a mí se me hace muy interesante de estar platicando sobre este tipo de becas, profesiones, la gente nos está preguntando, ¿sí? Y también dónde pedir más informes, cuáles son los trámites, en fin, y cuáles son las universidades. A ver, adelante, vamos con eso. Para decirles a todo el auditorio, ¿cuáles son? Es la Universidad Antropológica de Guadalajara, conocida como la UNAJ, por sus siglas, la Universidad Cuauhtémoc, plantel Guadalajara, la Universidad de Tecnologías Avanzadas, conocida como UNIAT, también por sus siglas, el Instituto Universitario Hispanoamericano, el Instituto Nórdico Universitario y el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Esta última también es más conocida por sus siglas, que es ELEU, donde están los de criminalística y todo esto, que ha tomado mucho tiempo también. Pues estas son las universidades participantes y recuerden que van del 50 al 100% las becas. Del 50 al 100% las becas. ¿Cuáles son los requisitos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los invitamos a que entren a la página de profesiones.jalisco.gob.mx y van a encontrar un banner donde dice Becas Profesiones, está de color amarillo al centro de la página, le dan clic ahí y te va a desplegar todo lo que es la convocatoria, los requisitos y va a ser literalmente como una receta de cocina. Te va a decir los pasos. Pasos a seguir. Uno por uno. O sea, está muy fácil. Sí, muy sencillo. Integrarte y me vas a estar dando los pasos. Punto número uno, punto número dos, qué hacer, cómo inscribirme, cómo integrarme con ustedes. Así es. ¿Sí? Sí. Esto tiene un límite de fechas para inscribirse, para integrarte. Si el 21 de noviembre concluye la convocatoria, pues tendrá que ser, todavía tenemos el tiempo necesario para poder realizar los trámites antes del 21 de noviembre. Antes del 21 de noviembre. Perfecto. Esto es bien importante. Las edades. ¿No hay edades? Bueno, para estudiar una licenciatura. Quien quiera estudiar, quien quiera tener su licenciatura, quien quiera tener su beca. Una maestría, un posgrado, un doctorado incluso, pues generalmente son mayores de edad. Pero necesitan sus estudios terminados. Sí, claro. Eso es bien importante. Y previos, obviamente. Aunque hayan terminado hace mucho tiempo también, Alfonso. Sí, eso no importa. ¿Sí? No hay ningún, no hay límite. No, no hay inconveniente. Ah, perfecto. No importa si terminaste en 1980 y dices, oye, pues a lo mejor por trabajo no tuve el tiempo ni la opción, pero me interesaría o siempre quise estudiar una maestría. Que en algún momento, porque tenía una vida activa laboral, pues no lo pude hacer, pero es el sueño de mi vida. Correcto. También podemos hacerlo. Muy bien. Entonces, es bien importante, repetimos nuevamente los datos, ¿a dónde se pueden integrar con ustedes, Alfonso? Es importante repetirlo, como bien lo comentas, y muchas gracias. Es dirección de profesiones del estado de Jalisco, y la página es profesiones.jalisco.gob.mx. .mx. Y ahí le dan clic al enlace del banner, y los lleva justamente a la convocatoria, que les va a decir todos los que se tienen que cubrir. Muy bien. Todos los pasos a seguir. Así es. ¿Qué más deseas agregar, mi muñeco? Todo tuyo el micrófono. Agradecerte nuevamente el espacio, y pues recordarles que los invitamos a que formen parte de este tipo de convocatorias, ¿no? Lo que buscamos con esta segunda edición, si lo pueden ver, son algunas otras universidades que quizá no son como las anteriores, que son de un exceso mucho más sencillo, quizá de las grandes universidades, que también las tendremos después. Muy bien. Gracias, Alfonso. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Saludos al maestro Almadez. Muchísimas gracias de tu parte. Cuídate mucho y saludos a todos tus compañeros. Gracias. Gracias, gracias por esta invitación para el festejo del Día de Muertos, para esta invitación para nuestro público, para las becas, que es bien importante seguir estudiando, porque ustedes están haciendo una gran labor nunca antes visto. Gracias. Y sobre todo seguir con esto, que vaya encaminado totalmente, están haciendo un trabajo que mis respetos. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Que te vaya muy bien. Felicidades, mi muñeco.